Hola banda, ¿cómo están todos? Bienvenidos. ¿Cómo se le han pasado estos días? ¿Qué tal su Navidad? ¿Qué tal la de ustedes? Yo me la pasé muy tranquilo, comí mis tamales, mi jamoncito que recibí de regalo navideño. Chequen esto, chequen este regalito que me hicieron. Este regalito, banda. A mí me gusta ver con la sabrosura. Todavía siguen comiendo recalentado. Vaya novatos, yo ya me acabé todo el recalentado. Se me hace como que muy, muy pachoncito, güey. Eso sí, unas caderotas a la madre. No sabía que tenía esto. Ese efecto, ese efecto visual, banda. No, yo no tengo estas caderas. Shakira. No, no, no. Shakira es otro pedo, güey. A mí me pegó mi novio. A la mujer no se le pega, banda, ni con el pétalo a una rosa. Eso ya lo sabemos. Pero hay que ir a pelearnos por los terrenos, muchachos. Vamos a chingrarnos a unos güeyes en un bar. ¡Ah, yo soy ese güey! ¡Ven esto! ¡Vamos a la fiesta! ¡Oh! ¡No mames! ¡A ver esto! Bueno, más o menos funciona, güey. Quiero, quiero una bebida, una buena bebida. ¡Sock! ¡Eso! ¡Ah, su pinche madre! ¡Uh! ¡Hay que ponerle ambiente a la fiesta! ¡Eh! ¿Por qué? Me moví, güey. Ya se, se acabó. ¡Dos, güey! ¡Dos! ¡Qué pedo, güey! ¡Estaba bailando! ¡Tranquilo! ¡Güey! Yo no estaba haciendo nada, güey. ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡Para! ¡Ah, la ver... ¡No mames! ¡Que de un golpe me matan, güey! ¡Levántate, güey! ¡Ah, perro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira y me golpea! ¡Toma! ¿Querías bailar el mini-mini conmigo? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¿También quieres pelear, güey? ¡Es tu amigo! ¡Toma! ¡No me interesa! ¡Toma! 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 ¡Todos quieren pelear contra mí, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¿Quién me golpeó, güey? ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Todos quieren pelear conmigo! ¡Todos quieren! ¡Hey! ¡Este es el de Mafia City, güey! ¡Qué nivel eres, güey! ¡Qué nivel eres! ¡Eres un crook! ¡Eres un crook! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Tú vas a irte pa' afuera! ¡Tú vas a irte pa' afuera! ¡Órale, perro! ¡Toma! ¡Órale, perro! ¡Tómate esta! ¡Voy a pelear con los que sea! ¡Que sean ustedes! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Toma, perro, Martí! ¡Ya son el ano! ¡Martí! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Estuvo buena la fiesta, güey! ¡No fui yo, güey! ¡No fui yo! ¡Está bueno ese efecto de caminata, eh! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Quieres otro! ¡Toma! ¿Quién? ¿Estás haciendo spam? ¿Estás haciendo spam? ¡Martillazo en el ano! Todos aquí, si quieren salir, van a tener que salir con un pinche martillazo en el ano ¿Quieres salir de aquí? ¡Eh! ¿Quieres salir de aquí? Vas a salir de aquí, pero con un martillazo en el ano ¿Cuándo? 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 Tú dime cuándo, güey, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¡Toma, perro! ¿Quieres otro que tú? ¡Pah! ¡Martillazo en el ano! ¡Carquillaz! ¡In ¡No! ¡Lo más! ¡Exacta! Se le llama capoeira, loco. ¡Ah, la verdad me pegó! ¡No! ¡Ay, qué pedo, güey! ¡No, ya cerraron! ¿Ah, y esto? ¡Es una boda, güey! ¡Feliz boda! ¡Amigo! ¡Feliz! ¡Sean los novios! ¡Eh, yo te conozco a ti, güey! ¡Eres de Mafia City, no! ¡Los novios! ¡Beso! ¡Beso! ¡Eh! ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita es la fiesta! Tranquilo, güey, yo no estoy haciendo nada. Nomás vine a festejar, güey. Cuidado, que mi amigo es el Mafia City, eh. Cuidado, que mi amigo es el Mafia City. Mi amigo es el Mafia City. ¿Qué te pasa, güey? Te van a hacer picadillo, güey. ¿Qué nivel eres? ¡Wey! ¡Dejen de andar mamando! ¡Estamos en una... ¡Fue él! Hola, ¿me prestas este celular? Espero que sirva. A Mafia City le ganas con un celular. ¿Quién dijo eso? ¿Quién está haciendo spam? ¡Fuiste tú! ¡No seas spam en mi presencia! ¡Toma! 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 ¡Beso! ¡Ve! ¡Uy! ¡No me ha ganado! ¡Martí! ¡Ya suena la no! ¿Por qué se pelean en frente de los novios? ¡Tengan consideración! ¿Tú también? ¡Wey! ¿Tú también? ¡No! ¡La novia no, güey! ¡La novia no! ¡Ey! ¡Controla a tu novia! ¡No sé lo que dices, güey! ¡Pero chinga de madre! ¡Casi lo tiro, güey! ¡Casi lo saco! ¡Este sí lo saco! ¡Este sí lo saco! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Me pegó! ¡Soy el alma de la fiesta! ¡Woo! ¿Si puedo subir? ¡Ay! ¡No puede ser, banda! ¡Ya no me invitaron aquí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El ala derecho se prendió! ¡Ah! ¡No mames! ¡Es el del meme! ¡Tirurí! ¡Tirururí! ¡Ahí te va tú! ¡Tirurí! ¡Es el Zuckerberg! ¡Ah, no! ¡Oh, la bestia! ¿Le puedo romper el cuello? Estaría potente si pudiera hacer eso. ¡Oh, la bestia! ¡Pégale a él! ¡Ah, no mames! ¡Soy Hanma, wey! ¡Oh, oh, oh! ¡Nadie me puede vencer con esta técnica! ¡Pero, stup! ¡Oh, fuck! ¿Y ese sonido? ¡Martillazo en el ano! ¿Qué es esto? ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Ah, la madre! ¡Abducido! ¡Oh, la verga! ¿Se pueden caer por ahí? ¡Ah, la madre! ¡Este güey se va a morir! Martillazo en el ano. ¡Uy, ¿qué es esto? ¡No! ¡Me sacaron, güey! ¡No! ¡Me estaba divirtiendo! ¡No! ¡No! ¡Ya me cerraron, güey! ¿A dónde más puedo ir entonces? ¿A dónde más puedo ir? ¡Yo, bro! ¡Ah, la madre! A ver, ¿qué es esto, güey, güey? ¡Ah, la verga! ¡Sí le di! ¡No mames! ¡Esto es orina, güey! ¡Me voy a quemar la cara! ¡Ah, qué asco! ¡No mames! ¡Si luego vean esto! ¡A la bestia! ¡Y no te levantes! ¡No te dije nada, perro! ¡No te creas el centro del universo, güey! ¡Si no saben pelear, ¿pa' qué se acercan, güey? ¡Martillazo en el ano! ¡Trut! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, este juego sí debería llamar martillazo en el ano! ¡Martillazo en el ano! ¡Trut! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trut, trut, trut! ¡Martillazo en el ano! ¡Trut, trut! ¡No huyas, cobarde! ¡Ah, huevo! Ahora sí le di. ¡Martillazo! ¡No! ¡Me salí, güey! ¡Me salí! ¡Ay, qué sigue, güey! ¡Qué sigue! ¡En el bar! ¡En el bar! ¡Este! ¡Oh, damn, bro! ¡Oh, damn, bro! ¡Mono! ¡Fly! ¡I got horses in a bank! ¡Ah! ¡Don't mess with me! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, hey, man! ¡What's up! Primero, invítame un café antes de ponerte puerco. ¡No, me salí! ¡Qué pendejo! ¡No, ya me cerraron, güey! Los modales hacen al hombre. Y aquí hay un furro. Y eso es lo que yo hago. Enseñarle acerca de modales. ¡Toma! 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 ¡Ah, las lastimaron! ¡Oh, martillazo en el ano! ¡El verdadero martillazo en el ano, güey! Hola, compañero. ¿Puedes venir a ayudarme, por favor? Venga, venga. ¡Báñase! 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 ¡Vámonos, siguiente! ¡Vente! ¡Te voy a pegar más! ¡Bye! ¡Oh, la ver... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A este sí le doy, güey! ¡Ah, mi mío! ¡Ya, güey! ¡Ya todos murieron! ¡A la madre! ¡Quiere pelear! ¡Ah, sí! ¡Toma esta tú, perro! ¡Toma esta! ¡Oh! ¡Shit! ¡Cómelo, cómelo! ¡A la verga! ¡Estos madres están potentes, güey! ¡Ya me dio hambre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Uh! ¡Bye, bye! Oye, patrón, ¿me puedes ganar un peluche ya que estás ahí? ¡No, hombre! No, muy tarde, ya me fui. ¡Ya cerraron todos los lugares, güey! ¡No! Ya no puedo ir a ningún lugar. Ya todo está cerrado. ¡Ah, espera! ¡Ojo! ¿Hay otro lugar? ¡Santa Claus! ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¡No intentes huir! ¡Santa Claus llegó! ¡Santa Claus llegó! ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¡Hey! ¡Hala, ver! Güey, ya está todo cerrado. A ver, vamos para allá la policía, güey. Anda sangriento. ¡Oh, aquí hay armas, güey! Aquí sí o sí hay armas. Cancelado. 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 ¡Oh, le quitaron la granada a este güey! ¡No, ya vale un marido! Perdón, se me cayó. ¿Por qué hace eso? ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la madre! ¡Martillazo en el ano, güey! ¡Ahora sí! ¡Es real, güey! ¡Es real! ¡Martillazo en el ano! ¡Martillazo en el ano! ¡Martillazo en el ano! ¡No! ¡No me saquen! ¡No! ¡Shit! ¡Ya, güey! ¡Ya me cerraron todo! ¡Ya no puedo ir a ningún lugar, güey! ¡Ya no puedo dar martillazos en el ano! ¡Oh, la bestia! Está chido, ¿eh? Hay una versión Halloween incluso. Y aquí todavía hay muchas cosas que hacer, creo. Está bueno el juego. Al menos me divertí. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!